24 de noviembre, Nuestra Señora de Montserrat, la Virgen de Montserrat fue declarada Santa Patrona de Cataluña por el Papa León XIII. El culto de la Virgen de Montserrat se remonta más allá de la invasión de España por los árabes. La imagen ocultada entonces fue descubierta en el siglo IX. Para darle culto se edificó una capilla a la que el rey Wilfredo el Belloso agregó más tarde un monasterio benedictino. Los milagros atribuidos a la Virgen de Montserrat fueron cada vez más numerosos y los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela los divulgaron. Así por ejemplo en Italia se han contado más de 150 iglesias o capillas dedicadas a la Virgen de Montserrat bajo cuya vocación se erigieron algunas de las primeras iglesias de México, Chile y Perú con el nombre de Montserrat. Han sido bautizados monasterios, pueblos, montes, islas en América y hasta personas. No se conoce el origen de la estatua. Cuenta la leyenda que unos pastores estaban pastores estaban pastando sus ovejas cerca de Montserrat y descubrieron la imagen de madera en una cueva. En medio de un misterioso resplandor y de cantos angelicales por órdenes del obispo de llevarla a la catedral comenzó la procesión pero no llegó a su destino ya que la estatua se empezó a poner increíblemente pesada y difícil de cargar y de manejar. Entonces fue depositada en una ermita cercana y allí permaneció hasta que se construyó el actual monasterio benedictino. La Virgen de talla románica de madera casi toda una estatua, casi toda la estatua es dorada excepto la carita y las manos de la Virgen y del niño. Estas partes tienen un color entre negro y castaño. A diferencia de muchas estatuas antiguas que son negras debido a la naturaleza de la madera o a los efectos de la pintura original, el color oscuro de Nuestra Señora de Montserrat se le atribuye a las innumerables velas y lámparas que durante siglos y siglos se han encendido ante la imagen día y noche. Por esto la toman, la llaman por cariño la morenita. La estatua goza de gran estima como un tesoro religioso y su valor y también por su valor artístico. La estatua está sentada, mide 95 centímetros y a algo más de tres pies de altura. De acuerdo con su estilo románico, la figura en delgada, de cara, alargada y delicada expresión. Una corona descansa sobre la cabeza de la Virgen y otra adorna la cabeza del niño Jesús. Que está sentado en sus piernas. Tiene un cojín que le sirve de banquito o de taburete para los pies y ella está sentada en un banquito de patas grandes con adornos en forma de cono. El vestido consiste en una túnica y un manto de diseño dorado y muy sencillo. La cabeza de la Virgen la cubre un velo que va debajo de la corona y cae ligeramente sobre los hombros. Este velo también es dorado, pero lo realzan diseños geométricos de estrellas cuadrados y rayas acentuadas con sombras tenues. La mano derecha de la Virgen sostiene una esfera, mientras la izquierda se extiende hacia adelante con un gesto gracioso. El niño Jesús está vestido de modo similar, con excepción del velo. Tiene la mano derecha levantada dando la bendición y la izquierda sostiene un objeto como si fuera un cono de pino. La estatua está ubicada en lo alto de la pared de una alcoba que queda detrás del altar, del altar principal. Directamente detrás de esta alcoba y de la estatua se encuentra un cuarto grande llamado el camarín de la Virgen. Este camarín puede acomodar un grupo grande de personas. Desde ahí se puede rezar junto al trono de la Santísima Madre. A este cuarto se llega subiendo una monumental escalera de mármol decorada con entalladuras y mosaicos. El nombre de Montserrat es catalán. Se refiere a la configuración de las montañas en donde se ubica el monasterio. Las pieras allí se elevan hacia el cielo en forma de sierra-monte. Entre los santos que han visitado el lugar se encuentra Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafor, San Vicente Ferrer, San Francisco de Borja, San Luis Gonzaga, San José de Calasanz, San Antonio María Claret, San Ignacio de Loyola. Siendo aún caballero, se confesó con uno de los monjes y pasó la noche orando ante la imagen de la Virgen. A unas cuantas niñas queda Manresa, un santuario de peregrinación que la compañía de Jesús tiene allí. La orden jesuita fue fundada por San Ignacio de Loyola en Sierra, allí la cueva en donde el santo se retiró del mundo y escribió sus ejercicios espirituales. Oración a Nuestra Señora de Montserrat, oh Madre Santa, corazón de amor, corazón de misericordia, que siempre nos escuchas y consuelas, atiende a nuestras súplicas. Como hijos tuyos imploramos tu intercesión ante tu Hijo Jesús, recibe con comprensión y compasión las peticiones que hoy te presentamos, especialmente que consuelo saber que tu corazón está siempre atento para quienes recurren a ti. Confiamos a tu tierno cuidado e intercesión, nuestros seres queridos, a todos los que se sienten enfermos, solos o heridos. Ayúdanos Santa Madre a llevar nuestras cargas en esta vida hasta que lleguemos a participar de la gloria y la paz con Dios. Amén. Nuestra Señora de Montserrat, ruega por nosotros.